Música Las líneas Las líneas de Canala Las líneas telefónicas de Canala están abiertas Ya saben, la encuesta es ¿Quién es más guapo, Cristian o yo? Por favor Y voy Gracias, gracias prima Gracias prima Cristian, ¿tú te consideras un hombre guapo? Sí ¡Oh cállateme! No me... O sea, no es que... Dejen hablar No es que me considere guapo O no En todo caso No reniego mucho de mi condición física No, no No, no te quejas mucho Por ejemplo, este lunar podría estar un poco más acá Ah, detalle de ese tipo, ¿no? No, pero... Yo se me pregunto si podría tener la nariz acá No sé No es tu caso, ¿no? No, no es mi caso Definitivamente no No me siento así totalmente un tipo... No, no, no Es más, yo estoy acostumbrado a verme a mí, ¿no? Claro Este, pero... Pero... Eres indiferente Totalmente, ¿no? Sí, es verdad Totalmente Pero... Yo consigo eso después Después de bastante tiempo Pero también he logrado ser indiferente Pero no... En todo caso Creo que también Tenemos que aceptarnos mucho como estamos, ¿no? Ya creo que más no se puede hacer Sí, es verdad Bueno, ya no sé Que entres en plan cirugías y cosas de ese tipo O no me fríes No me he dicho nada Y bueno, eso es lo que se te dice continuamente Y tú debes tener alguna impresión acerca de si te ha ayudado o no esa condición, ¿no? Sí, a eso es a lo que iba ¿Pero eres un hombre guapo luchando por demostrar talento? Sí, por momentos sí, muchísimo A veces sí Muchas veces, muchas veces, ¿no? Por eso te decía Yo nací así Yo nací así, con estas dos cosas Eras un poco más chico ¿Ah? Eras un poco más chico Claro, era... Sí Yo nací así Pero... Pero... Nací con estas características físicas Que no pedí O sea, que un poco herederas Heredas por familia Y... Ese es tu paquete con el que sales y con el que arrancas Así es, y la otra que es la que llevas dentro Que es tu habilidad en hacer ciertas cosas Unas buenas, otras malas Entonces, este... Como persona te tiene que importar más Desarrollar esa capacidad interior que tienes Y lo que llevas encima, bueno Es con lo que naciste No más no se puede hacer Y toda tu actividad ha sido relacionada con la creación Con la creatividad Porque tú... Bueno, pasas por ArenaHash Hay un intervalo ahí En el que también te dedicas a una actividad creativa Que era el diseño, ¿no? El diseño gráfico Así es, antes Bueno, casi juntas comienza ArenaHash Porque ArenaHash comienza cuando yo tenía 17 años Y terminaba el colegio Y... Y arranco mi carrera profesional ¿En qué colegio estuviste? En Maristas Maristas ¿En San Isidro o Champagán? Yo era San Isidro, ¿no? San Isidro Luego Champisidro Champisidro Pero sí, pero más San Isidro ¿Buen estudiante? Menos San Isidro Porque en realidad estuve tres años con San Isidro Yo estudiaba en una de estas aulas Esto era mi colegio Lo que es el canal que están viendo ¿Ah, sí? Así Esto era mi colegio, ¿no? Primaria era esta esquina de la televisión Por aquí penan los curas, ¿no? Sí, los que ya están muertos, sí Y este... Y luego... ¿Eres buen estudiante en esa época? Discúlmate, interrumpa Primaria, sí Sobresaliente En secundaria te cansaste, dijiste Bueno... Sí, sí Yo creo que el cambio a secundaria para mí fue demasiado cuando... La algema De tener... No, a todo, cualquier cosa, pero... Pero de tener... De estar acostumbrado siempre a ver el mismo profesor Que te enseña como el profesor Jirafales, ¿no? Que te dice... Y ahora, historia Entonces hablan de historia Y ahora matemáticas, ¿no? Y ahora tal, tal, tal A pasar a secundaria Y en las siete o ocho horas de clases que tienes Ver entrar a siete o ocho profesores distintos ¿Se volvió muy personal para ti? Yo me mareé Me mareé, ¿no? Y el primer año... Bueno, segundo de media quizás fue mi año más crítico, ¿no? Ah Y en una familia en la que... ¿Tú tienes dos hermanos? Dos hermanas y un hermano Dos hermanas y un hermano ¿Rendidores, aplicados? Obviate ¿Ejemplares? Ejemplares ¿Tú ha sido ovejita negra un poco en algunas cosas? Sí, en... Creo que en conducta Y en... Me suena, me suena No, en conducta no No creo, sino de hecho, ¿no? De hecho en conducta Y en... Y luego ya profesionalmente, ¿no? Profesionalmente No me había, no me hallaba Hasta que un poco Empecé a hacer todas estas cosas Y que empezaron a resultar Pero hasta ese tiempo ¿Tocaditas en el colegio? Sí, ¿ah? Tocaditas en el colegio Estoy hablando de tocar, ¿ah? Sí, sí En el colegio todos nos tocamos alguna vez No seamos hipócritas Baby, la sexualidad comienza temprano Y hay que saberla aceptar Como dijo Cristian Vinimos con el paquete Y mami, llegó tu papi con el funquete Sí, eh... Gracias, Luchito No, a mí me daba muchísima vergüenza Hacer actos públicos dentro del colegio No, no sales a las... No, no, no hacía ni actuaciones Creo que una vez Lo necesité en quinto de media Para probar un curso ¿Sentías también algo de vergüenza? Se te vio un poco atrás Totalmente Y tocaba casi volteado Mirando para el otro lado Sí A mí me daba mucha vergüenza Sí Algunos pensaban que era Para enseñar las partes traseras Posteriores Sí No, ¿no? No, no No hay muchas, además Después lo veremos Hemos traído a una profesional tazadora Es una chica que nació con las manos así Grande Y no, a mí me da mucha vergüenza Hacer actos públicos en el colegio De hecho una vez Me castigaron al cantar el himno nacional Y al... Frente a todos Sí, no Pero esperaron que se vayan todos Y me dejaron en el medio del patio Para que cante el himno nacional Y que se escuche en todas las aulas Donde ya habían comenzado las clases, ¿no? Sí ¡Qué castigo! No, ese es de no cualquiera Pero no lo hice No lo hice No se preocupe Ajá, se reveló Aplausos por eso Se reveló No lo hice No lo hice Este... Yo no sé si fue con otro compañero O con Andrés Romero Quien actualmente es Mi manager Que siempre lo ha sido Romero Zapida Romero, sí Es una persona muy hábil Sí, sí, pero de lo buena Sí, este... Y teníamos cierta vara con el director, ¿no? El director había sido profesor de nuestros padres Algunos años antes Ajá, también en el mismo colegio También en el mismo colegio, ¿no? Entonces, este... Le dijimos que por favor ¿Tus padres cómo eran? No nos someta a esa humillación Y nos fuimos a nuestras clases Te perdonaron No tuviste que cantar el himno No, no, para nada ¿Tus padres cómo eran? Te decía ¿Cómo eran? Tus padres O sea, cuando has dicho Que ellos hacían el mismo colegio Me imaginaba, no sé por qué El padre que Preforma al hijo Y le tiene un camino señalado Quizás en algunas cosas Mi padre es un tipo muy convencional Mi padre es un tipo muy recto Eh... Digamos que es el que sale En los anuncios de seguro Agarrado de la esposa Con el niñito a un lado Y el otro niño al otro Sí, es un tipo... Eh... Muy reservado también, ¿no? Eh... Es una enciclopedia de sabiduría Impresionante Pero es un tipo... Le gusta leer Eh... Sí, todo el tiempo Eh... Y amor ¿Les dio mucho amor? ¿Los querías? ¿Sentiste amor de él? Muchísimo Muchísimo Mi padre para mí Actualmente siempre ha sido La persona que yo más Eh... Admirado, ¿no? Mi madre Con quien yo siempre he tenido Una muy buena relación A pesar de tus notas en conducta Así es Mi madre, eh... Claro, es... Es una persona que no es muy... ¿Es convencional también ayer? Pero menos que mi padre Así es la cosa, ¿no? ¿De vez en cuando se despeina? Siempre había como que mucho más... Mucho más, este... Confianza con mi mamá Que con mi papá Pero yo me hice amigo de mi padre A raíz de que... Él vio cuando... Después de muchos años De oponerse ellos dos Y de tener mucho miedo De... A que yo realizara lo que... Lo que iba a empezar a realizar Que era esto Se dieron cuenta Uno que empezaba a rendir frutos Y luego cuando, bueno, este... Un poco... Se dieron cuenta Que ya era alguien... Más maduro, ¿no? Ahí nos hicimos muy amigos Comenzaron a confiar en tus decisiones Pero eso fue a los 25 años O sea Sí, demoró un poco Sí, claro No se preocupan Se preocupan Y tú como padre, ¿cómo eres? Yo trato de ser bueno Trato de ser bueno Tengo... No tengo el tiempo Que tiene otra gente Para darle a sus hijos Pero el tiempo que le doy Es... El único... O el único tiempo libre Que tengo Es para él Es todo para él, ¿no? Y... Trato de darle lo mejor, claro Qué bien De hecho, trabajo para que Posteriormente disfrute De muchas cosas Que la vida nos pueda ofrecer, ¿no? Como lo hicieron mis padres conmigo Claro, repetir un poco El sacrificio y la entrega, ¿no? Así es Nos lleva irremediablemente La pregunta a... A la mamá A Marisol Con quien... Últimamente Y acá recojo un poco Los... Los dimes Y las cosas que flotan por ahí Tú tienes una relación Próxima Yo tengo una muy buena relación Sí, así es Este... ¿Ha vuelto a ser pareja Siquiera intermitentemente? ¿Perdón? ¿Ha vuelto a ser pareja Siquiera intermitentemente? Sí, yo creo que sí Varias veces Definitivamente no estamos juntos Pero tenemos una gran relación Tenemos una gran relación Porque... ¿Qué te ríes? Es que son preguntas obligadas Y no te veo muy cómodo Hace rato que me estaba bebeando Yo me estaba... Es que no te veo muy cómodo ¿Amas a Marisol? Sí, yo la adoro a Marisol Claro Porque la madre... Yo creo que por más que ocurran cosas... Por más que ocurran cosas, este... En pasado o posteriores en futuro Creo que la madre de un hijo al cual tú quieres tanto Siempre debe ser algo muy importante Así es, así es Mi hijo no sería lo que es si no tuviera... Si no tuviera ella como madre, ¿no? Y además es una persona que lo acompaña más que yo Y las cosas que le enseña Y la educación que tiene mi hijo cuando yo no estoy La lleva ella Está muy bueno Está bien para ti, ¿te parece? Muy bien, está muy bien Está bien eso Bueno, cuando tú no estás... Pero eso de la marihuana, eso sí, eso no No, 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 no Además es muy chiquito ¿Qué ya tiene? ¿Qué ya tiene él? Mi hijo tiene tres años y medio ¿Tres años? Sí, sí, sí No, este... Felizmente, felizmente... Creo que Marisol es una madre ejemplar Ejemplar Y... Y que mi hijo, yo pienso que ha salido un poco sorteado por eso ¿No? Qué bien Yo creo que... Yo creo que lo está haciendo todo muy bien Muy bien, yo estoy muy contento por eso Tú también lo estás haciendo todo muy bien Quisiera que nos hablaras un poco de tus viajes La creciente aceptación que va a ser en afuera Y no sé si es ahora el video ¿Vamos a pasar ahora el video? ¿Sí? Cristian nos ha traído un video acerca de sus experiencias Hablamos brevemente sobre el presente Bueno, yo estuve hace... Dos, tres semanas en España ¿Ha visto cómo hace la hojita? ¿Ha visto? Fíjense, chicas Estoy rebobinando la memoria Hace dos, tres semanas en España Y... Y hicimos una semana de... Fuimos una semana de promoción Fuimos siete días donde visitamos seis ciudades en España En siete días Y... Y esto es un poco lo que van a ver desde la llegada de España Hasta... La mayoría de los compromisos que yo hice No creo que no están todos Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a ver el video de Cristian En esa gira exitosa por allá La llegada de España Esa es... No, me sacaron ahí con policías En el aeropuerto El aeropuerto de Barajas, así es Y había... Había muchas caras con todo el roche, ¿no? Sí, sí, sí Oye, o sea que... Oye, qué bacán, ¿eh? Qué bacán, compadre Y a mí no me reciben así ni en la molina Te ponen la tranca todo el día Sí, te ponen la tranca, cuñado Tengo que darme ese... Ni recibo de luz todo el día Cristian Mayer No me... Cristian Mayer ¿Es peruano? Primero es mojarme Es el título de una canción Ah, la canción Es el título de la canción Y buscar en un papel Y he cerrado la salida Las palabras Es el parque de retiro Ya no sé lo que es vergüenza Hoy no siento mi conciencia He encontrado mucho más en... Bueno, cambias de lugar Cada experiencia es nueva, ¿no? Sí, yo creo que además... ¿Eso ves? Eso es el Palacio de los... Palazzo de los Sports, le dicen Ah, sí, el Palacio de los Sports En Barcelona Sí Que es una presentación que había ahí Como 10.000 personas Eso fue muy bonito Ah, con presentación fue la cosa No solamente fue proporcional Ah, promocional, sí Y ahí fuimos a una presentación Ese es un programa que grabamos Que lo conducía Paulina Rubio Y que creo que sale esta semana Por cable aquí en el Perú En Antena 3 En Antena 3 Esas son visitas al radio En RPP, ¿no? Radio Agricultura Sí Ese es el otro ángulo de... De Palacio de los Sports Así es ¿Qué tal? ¿Te gustó Barcelona? Mucho Sí, mucho Mucho Tienes un mensaje en la botella ahí Ahora en España hay mucho auge Salsero y tropical, ¿no? Están con una fiebre latina impresionante Tremendo Impresionante ¿Fiebre latina en los ritmos o en los pistas? En ambos, ¿no? En ambos Porque... Pero más que nada... Sí, pero más que nada... Más que nada... Al principio sí latina El movimiento este... Medio merengón Sí Bueno, hacen lo que pueden Bailan como pueden los chicos Miren, aquí está el CD Esa es la edición española La edición española Claro, la carátula del disco Del primero Mojarme Inclusive todo el arte Del primero Mojarme Sí En el Perú es totalmente distinto A ver, ponlo, ponlo Ya ven chicas Este es un... Además se ha preparado para chicas Como verán ustedes Tiene alas Nuevo CD Alas De Christian Meyer Y esto recoge lo que has hecho En tu segundo... En tu segundo producto, ¿no? Y digo, nada... Oye, felicitaciones Yo creo que merece un aplauso Muy, muy, muy fuerte Con esos aplausos Nos vemos en los comerciales Y ya volvemos Con Christian Meyer El ambiente, chicas, chicos Señoras, señores Choclas y choclones No lo está poniendo No lo está poniendo únicamente Christian Meyer También lo está poniendo Ron Cartabio Los años hacen de Ron Cartabio Un ron añejo de gran cuerpo Aroma Y sabor Bueno, ¿y cómo va a ir El ataque internacional, Christian? Ya España, por las imágenes Y por lo que sabemos Está siendo conquistada ¿Cuáles son los proyectos futuros? Mira, los proyectos futuros Musicalmente hablando Con este disco Son En octubre Debo viajar a España otra vez A seguir apoyando la promoción ¿Ya para conciertos? No, promoción Más que nada Promoción Si se puede Se podría hacer una especie Concierto chico Como un showcase O algo así ¿Ya te está gustando más la actuación? Porque tú en algunas ocasiones Has dejado ver Por lo menos eso lo interpreté yo Que lo de la actuación No era tu espacio natural Y que tú hacías algunas cosas Para darte más empuje con la música ¿Sigue siendo esa situación así? No Ha salido Nunca ha sido de declaración mía Pero sí ha salido eso Pero sí Dentro de mi hábitat natural Me siento definitivamente Mucho más cómodo haciendo música Es lo primero que yo empecé a hacer De hecho Hice música desde siempre Fue por lo primero que me incliné Has dicho también Que tú no te consideras un cantante Claro, no ¿Para qué? No Es que yo no conozco mucha gente Que se considere cantante Sino quienes realmente lo son Pavarotti O Luis Miguel Aquí en Perú Tenemos un extraordinario cantante Como Jan Margo Pero cantante Maneja la voz Es técnico Pero no vamos a hablar pues De Charlie García Que es un cantante Cuando dicen Que hablan de Charlie García Nadie pone el cantante ¿Pedrito? Pedro es un excelente artista Pero nadie pues No es que sea un cantante Pedro es un excelente compositor E interprete de sus canciones Como Luis Bob Dylan Y canta pero Como un perro Y hablando de Pedro Yo me imagino Me imagino a Cristian Atrás de un teclado Viendo que el show Se soportaba un poco En Pedro Así era En cierto modo así era Era quien daba la cara Estaba un paso más adelante Que los demás Con sus pros y sus contras Con sus riesgos Sus pesos Pero también con sus alas ¿Qué sentías tú? ¿Tú dijiste algún día Yo voy a estar en primera fila? ¿Tuviste pensamientos Sentimientos de ese tipo? No Definitivamente Una envidia sana Una sensación de querer ser el otro No La historia original es esta Arena Hatch Se forma Y prácticamente funciona Porque Se forma Con cuatro tipos Que soñaron toda la vida Con ser solistas No con tener una banda Quizás Arturo fue quien más El más grupal Que no le hubiera importado Seguir siendo el baterista De la banda ¿No? Él fue la víctima De la pulverización Quizás fue quien más Al que más le dolió ¿No? La noticia Pero Pedro, Patricio y yo ¿Cómo fue esa noticia? Perdón, Cristian Termino Sí, sí Desde muy pequeños ¿Cómo fue esa noticia? No termine Desde muy pequeños Siempre que hicimos Siempre nos vimos como Como Elvis O como John Lennon Fantaseaban así Sí Pero más que nada Como solistas ¿No? Entonces Creo que Mucha de la fuerza Que tenía Arena Hatch Era la integración De toda esta gente Que individualmente Sabía que podía Dar algo de sí Y que en algún momento Sabía que se iba Que se iba a salir Ahora todo esto Habían propuestas Dentro del grupo Cuando Inclusive yo recuerdo Que yo compuse Una canción Para el segundo disco Arena Hatch Y Pedro me dijo Cándala tú Y yo le dije No, no Ahora por el momento Somos una banda Después vamos a A causar cierta No sé Va a haber cierto chongo Si uno canta una canción ¿Chongo o rivalidad? No, no Rivalidad no entre nosotros Confusión al público Confusión al público Que vean Que somos una banda sólida Que tiene a un cantante Como muchas bandas Que tiene un cantante Al cual identificamos ¿Se cantó esa canción? Y la cantó Pedro Sí, así es Era un reggae Que se llamaba Quiero vivir tal vez sin amor Y bueno Bueno y luego De siete años de carrera Viene a lo que tú me dijiste Yo recuerdo La fecha exactamente Era creo que Era como un 3 o 14 de febrero 14 de febrero Creo que era 3 o 14 de febrero Y íbamos a tocar en el Bertoloto No Abajo en el Bertococchi En el Bertococchi Claro Así es Y en el Camerino Antes de salir Ya veníamos del viaje En Estados Unidos Ya veníamos De no habernos puesto de acuerdo Para grabar el tercer disco Yo ya tenía compuesta Carreteras Mojadas Y dos o tres canciones más Y Pedro tenía compuesta Gran parte de su disco De su primer disco ¿Hubo una etapa En que tú ya tenías El proyecto personal Formado Y no lo decías? Claro Si la maqueta De Carreteras Mojadas Yo se la mostraba ellos En los viajes En el avión Ah Era una cosa abierta Manifiesta Totalmente Y fue Entonces Este Creo que en los últimos Meses hemos tocado Porque teníamos que tocar Y no porque queríamos tocar Entonces ¿Por qué no nos Damos un respiro? Pedro quería grabar un disco Patricio quería grabar un disco Patricio propuso unas cosas Dentro de la banda Para el tercer disco Que nadie las aceptó Pedro propuso El disco O sea prácticamente Gran parte del disco Que pues sacó el solo Técnicas por olvidar Técnicas por olvidar Eran muchas propuestas Era lo que queríamos Entonces todo el mundo Volteó Y vimos a Arturo Que no dijo nada Estaba sentado así Y dijo La cagada No, no, no Dijo algo Dijo ¿Y ahora qué chucha voy a hacer? Y este Entonces Pero Pero este Contigo no sucedió No, estuvo una época conmigo Pero luego no Y no nos separamos Hasta mayo Hasta mayo Que fue el último concierto Que ya teníamos firmado Y que fue un concierto Y que fue un concierto En el cual Fue cuando vino Foreigner Que se hicieron cinco canciones Nada más Y no se hizo No se dijo ¿Ostedes tocaron Claro Tocamos ahí entre Entre Primero tocó Frágil Después nosotros cinco canciones Y ahí Foreigner Y esas fueron Y tocamos solamente cinco canciones Y no dijimos que era nuestro último concierto Pero nosotros sabíamos que era nuestro último concierto Bueno Después ya se separan los caminos Tú comienzas a crecer como actor Yo empecé a grabar el disco En agosto del 93 Entro al estudio A grabar el disco De no me acuerdo quién fui El primero Y a principios del 94 No tenía un sol Para pagar el disco Y probé varias cosas Estaba Trabajar En un restaurante A veces de mesero A veces de recepcionista Una cosa así Y Se me ocurrió entrar como actor Porque dije Si yo Si me hagan ese papel de actor Con esa plata voy a poder pagar Te habían propuesto también algo ¿No? No, fui a buscarlo ¿Fue Gorrión lo primero que hiciste? Fue Gorrión, así es Gorrión Y te dieron un papel Directamente protagónico Sí Y bueno Y con esa plata pude solventar Lo que faltaba De la grabación del disco Pero yo no sabía Que eso iba a ir jalando Una y otra cosa en la actuación Y todos tus papeles De galán Entre comillas Vamos a usar esa palabra Bueno Tú has tenido al frente A diferentes mujeres No me voy a preguntarte Con cuál de ellas Hiciste más química Porque una de las químicas Con maíz Con maíz Es mujer Maguil, ¿no? O el agua es mía El agua es mía ¿Hubo química con Maguil? Te invitó un nochecito Después ¿Cómo fue la cosa? No, no Pero sí hubo mucha química A trabajar Fue muy divertida Esa experiencia ¿Qué situación? Difícil Pienso yo Como satisfacción personal Música de ambiente Como satisfacción personal La canta? La canta o la canta? No, yo la canto Felizmente Mira qué bonito Oye, quizás esta sea La única Que pase Que pase los barbies Que pase los barbies Que caiga Quizás sea esta La única canción Quizás sea la única canción Ha venido Pancho Lombardi Después se lo voy a enseñar Ha venido con su trombón Con su saxo Con su saxo a tocar Quizás esta sea la única canción Que te recuerda un hombre, ¿no? Perdón Quizás esta sea la única canción Que te recuerda un hombre Y fue bravo eso, ¿no? ¿Cómo te sentiste? No, no fue bravo No fue bravo En realidad ha sido menos De lo que parece, ¿no? Yo creo que ha sido un trabajo Físicamente muy fácil No porque tuvieras experiencias No, no No Creo que lo más complejo Fue manejar la ideología Y la psicología De esos personajes, ¿no? Sobre todo Por ejemplo el mío Un tipo que por momentos Podría causar repulsión A la gente Descubrir que es un tipo Que es un hipócrita Y que no se acepta Y que de alguna manera Tiene muchos escrúpulos Para realizar ciertas cosas Se engaña y engaña, ¿no? Pero que debía manejar Cierto carisma, ¿no? Para que sea aceptado al final Al final yo creo que el final No es un final que la gente diga Que tal perro, ¿no? Al final a nadie le disgusta El hecho de que ellos quizás Puedan tener algo a futuro, ¿no? ¿Y te importa la imagen De tu personaje? ¿Te importa que sea Una persona íntegra? ¿Te preocupa eso? No, no, no Es el personaje Es el personaje Además Es una suerte Que nos ofrezcan Cosas como esa Yo quiero agradecer Al director Porque que nos ofrezca Cosas como esa Al habernos Al haber mucha gente Acostumbrada a verte De otro modo O bajo otro tipo de papel, ¿no? ¿Y en papel? Que llega a ser A veces Mucho más irreal Que lo que representan Este tipo de papeles complejos Yo creo que un galán Como los que he representado Galán, galán Es una huevada Es la palabra Digamos galán Galán como No te gusta el galán Un tipo protagonista Como Sí, pero Pero como Gustavo O como Ahora Este tipo que estoy haciendo Que se llama Fernando Son cosas que no existen No existen Existen los Gonzalos Existen los Joaquín Camino ¿Se te veía más contento Con Cepeda Con la chica Con Añi Cepeda Que con la chica Colchero ¿Qué? Unos chapes más naturales Unas agarras de labios Unas agarras de labios Mordidas Sí, sí Hicimos un trabajo Extraordinario con ella Creo que mucho Tenía mucho que ver El ambiente que se vivía Durante ese año Dentro de la producción Que no es el mismo Que hay dentro En este año Dentro de la producción ¿Es importante el ambiente? Sí, muy importante El ambiente Es lo que conversábamos Hace un momento Con los comerciales Pero Colchero Es una chica más fría ¿No? Creo que Creo que el ambiente Es distinto en general ¿Tú no establecerías diferencias? La situación del canal No es la misma ¿Cuál es la situación del canal? Se sitúa en el mismo lugar Siempre en Montero Rosa 174 Pero creo que Creo que los tiempos Han sido mucho más duros Para el canal Y para todo el mundo Este año Que el año pasado ¿No? Y se refleja en el ánimo De la gente que trabaja Los camarógrafos La gente de sonido Todo eso afecta Al producto final Afecta muchísimo Afecta muchísimo Al hacer una escena Y sabiendo que la gente Que está al frente No está feliz Bueno, acá los camarógrafos No están muy felices Porque dicen que ya toca Tanda comercial ¿No? ¿No vamos a comercial? Vamos a jugar Vamos a jugar con alguien Y yo propongo que Christian En vez de ponerme yo la vincha ¿Por qué no se la pone Christian Y juega a él? ¿Qué le parece? Ajá Muy bien Entonces yo deseo mis bártulos Es una pena He estado muy contento En ese programa Me he sentido muy bien Yo sé que prefieren a otra persona Ok Tienes a una persona en teléfono Aquí me parezco más ¿A Brugli o a Chayal? A Martina Navratiloa Sí, sí Oye, a ver, a ver Tienes una persona en teléfono ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Me encanta, me encanta Acá, ok Tienes que ponerte, espera Con los puntitos para arriba Sí, ponerte, te la pega Ajá ¿Pero? Dime, háblame, háblame ¿Cómo te llamas? Hola, soy Narda ¿Cómo? Narda ¿Perdón? Narda Nalga, nalga No, no Por favor, Raúl No, no, no soy nalga Soy Narda Narda N-A-R-D-A Perfecto Hola, Narda ¿Cómo estás? Tú perfecto ¿Cómo te va? ¿Ah? ¿Cómo te va? Ah, muy bien, muy bien Todo bien Ok Narda, vamos a hacer un juego que se llama ¿Adivina quién es? Gracias a el arroz Costeño Así es El sabor de costeño para mí es lo máximo Yo siempre le doy lo mejor a mis hijos Y para mí costeño es el mejor arroz Y de premio, si es que adivinas lo que vas a adivinar, te vas a llevar un televisor marca Philips El sabor de 14 pulgadas Philips Juntos hacemos tu vida mejor Eh, aquí, antes de que Raúl... La modelo, la modelo, perdón, la modelo La modelo, yo sé la modelo Bueno, Narda Narda, eh, te explico Te explico las reglas del juego Eh, Cristian se va a poner unas tarjetitas, unas caritas Sí, sí Se va a tapar Y ya conoces, ¿no? Claro, claro Menos mal porque no sé cómo explicar Bueno, tienen un minuto y medio Narda, tienes un minuto y medio para hacer seis, ¿cierto? Ya, un minuto y medio ¿Para dónde hablo? Acá, para hacer seis Claro, claro Ok, pero antes que nada démosles un aplauso de despedida a Raúlito Gracias por estar en el programa A las diez de la tele Me voy a arreglar para cantar Ok Ya ¿Vamos? Sí Uno, dos y... Este... La que tuvo el accidente Este... Una ministra Eh, cucuriza ¿Ah? Este, la alcaldesa de San Borja Este... 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 Congresista, congresista Susi Díaz Lucha por las mujeres Susi Díaz Hombre De oposición ¿De oposición? Sí ¿Lure Florentano? Sí Acuérdate, acuérdate Este... Este, un romance con Clinton Este... ¿Con Clinton? Sí Este, le whisky Sí, perfecto, perfecto, perfecto Este... ¡Hala, ya más tres! Vamos, vamos, vamos ¿Qué fue la...? La justicia Dejó la oye en el presidente Dejó la oye en el presidente ¿Qué? Es... No, apoya a los estudiantes en las marchas ¿Apoya qué? A los estudiantes en las marchas Apoya a los estudiantes en las marchas El defensor del pueblo no, este... ¡No! ¡Olivera! No ¿Qué? ¿Quién es una humana que...? ¿Olivera? No ¿Qué es congresista? Congresista Joven Mujer ¿Mujer? Sí ¿Sus ideas? ¡No! ¡Ple! Que de fuera oye en el congreso ¡Atención! ¡Tauce! 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 ¡No, juega, apúrate! ¡Vamos, a cuatro! La que te ha escuchado ¿Ah? No, que... ¿Para cualquier día? ¿Cómo se llama? Este... ¿Habremos claro? ¿Qué? ¿Habremos claro? ¿Qué? La conductora de Habremos claro No, no, no entiendo ¿Qué? La conductora de Habremos claro ¿Tiempo? No, tú tienes que hablar claro, mamita Porque no te entiendo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No! ¡No! Una pena, una pena Oye, ¿lo has hecho? ¿Cuántas hizo? Cinco, ¿no? No ganó Cinco Casi Nada, nada ¿Nada? Nada, no te ganas nada Bueno, abrimos una bolsa de costello Y te llevarás un par de tazas, pues Muy bien, pero lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Narda, un beso grande Y... Y nada Y llama... Ah, es que te tienes una pregunta Ah, una pregunta Una pregunta, Cristian Una pregunta ¿Para mí? No, 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 para ti no No, 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 no has hecho ganar No, no has hecho ganar Lo siento No, Cristian Tal vez sea repetitiva la pregunta Pero quería saber de todas maneras Este... ¿Con cuál tuviste más química? ¿Con Ana Colchedo o con Angie Cepeda? Yo pienso que Angie Cepeda No es por nada, ¿no? No es porque sea su fan ¿No? Sino que me parece que llegó más al pueblo Porque yo he visto las situaciones Ahora último de Ana Colchedo Y... No me llega La verdad es que no me llega No sé si tú cómo la veas No sé Parece que te llega Claro, ¿no? Cada uno libre de opinar Bueno, y nada más Y suerte, suerte, éxito Muchas gracias, muchas gracias Nos vamos a unos comerciales Y ya vemos con Cristian Meyer En A la 10 de la PM ¡Ey! 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 Espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Fuimos de una vez, vamos a escaparnos Tengo boletos en primera teída nomás Destino a nuestra felicidad Sé que me he demorado, yo recién lo he meditado Ya no te tardes en juntar tus cosas a vos La vía desesperado, sos espérame en el tren Te juro que hoy sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Vámonos temprano, el camino se hace largo Yo no quiero ni despedirme de tu mamá Que pregunte dónde diablos estás Siéntate en la ventana, te atreveré a la distancia La misma donde acostumbraste a ver tus labios El día que nos fuimos los dos, espérame en el tren Te juro que hoy sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Te juro que hoy sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Y en el tren Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Recién he despertado y ya sé cuánto te he amado Si es que me escapo de la vida y nunca me ves No dudes en buscarme después, espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Espérame en el tren Te juro que sí llegaré Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren Espérame en el tren Y guárdame un lugar ahí a tu lado, espérame en el tren ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Les ha gustado o no? Los dos para arriba, los dos para arriba creo que es No te preocupes Nos vamos a unos consejos comerciales Y en el siguiente bloque Cristian va a contestar preguntas directamente de ustedes ¿Por qué espérame en el tren Cristian? ¿Por qué espérame en el tren? Si acá no hay trenes Es una aventura que te ocurrió en invitarte Por la vía férrea Subía Machu Picchu No sé por qué en realidad Es poético el tren, ¿no? La letra habla de dos adolescentes que se fugan Que uno espera al otro y que vámonos juntos Y se me ocurrió más que nada un tren Había antes hablado de una carretera Es un poco vial, ¿no? Tienes un contrato con transportes y comunicaciones Soy tesorero, sí, de la policía carretera De hecho, mi viejo, yo no Ah, sí, trabaja Oye, tenemos unas preguntas de gente ahí en sus casas Bueno, y lo del tren, nada Se me ocurrió que en lo del tren hubiera sido bonito Una aventura en tren y ya Y fue premonitorio El tren tiene mucha presencia ahí en España Donde esta canción está sonando fortísima Ah, ya, sí Oye, tú sabes que hoy, 17 de agosto He empezado a sonar muy tenuemente Espérame en el tren Ya sonó allá, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ya fue primero en el ranking en España Sí, lo he visto, lo he visto en periódicos Qué bestia, qué bien, Cris Y espérame en el tren Oficialmente hoy comienza a difundirse en toda España, ¿no? Y eso es algo que espero que... Bueno, que tenga mucha suerte con la difusión de esta nueva canción Y creo que le damos unas energías positivas Le damos unas energías positivas para el hombre Para que se vaya empapado de suerte Aló ¿Aló? Aló ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien Estoy recontra, contenta ¿Tú no eres Narda, la que llamaba hace rato? No Ah, ya Este... ¿Cómo te llamas? Una pregunta para Cristian Perfecto Hola Una pregunta ¿Te llamas, perdón? Silvana Silvana, hola Hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy infiel, amigadora tuya Me encanta lo que estás haciendo Me parece que eres... Bueno, eres un ejemplo para todos los jóvenes ¿No? Que quiere superar, ¿no? Superar sus sueños Alcanzar sus sueños, mejor dicho, ¿no? Yo tengo una pregunta ¿Tú eres convencional o eres atrevido? Cuéntales Cuéntales Yo soy... Yo soy... Cristian es muy convencional Si Raúl lo ha dicho, yo pienso que soy un poco convencional No es que sea convencional, pero soy... No soy atrevido, ¿no? Por lo menos no soy atrevido Que sea eso a lo que se refiere Soy muy... Quizás me cuesta mucho dar el primer paso y esas cosas Ajá, chica, ¿le cuesta dar el primer paso? ¿Usted lo daría, no, no? Claro, de hecho Silvana, yo tengo una fórmula para que tú puedas saber Si detrás de esa primera línea convencional Se esconde un hombre atrevido Podrías preguntarle, por ejemplo, ¿qué modelos de calzoncillo usa, no? Ahí está, buena pregunta ¿Le parece bien la pregunta? Sí A ver si es verdad Cristian, Silvana te ha preguntado ¿Qué tipo de calzoncillos usas? ¿Quién quiere que los enseñe? ¡Sí! ¿Tipo estripper o... ¡Fuckers! Eso fue una buena idea Silvana, muchas gracias por tu pregunta Ay, gracias A mí me gustaría que alguien de acá, alguien presente Hiciera alguna pregunta No sé si podemos pasar el micro por ahí a alguien Ay, hola Cristian Hola Este, quisiera saber si quisiera ser como Cristian... Como Ricky Martin Si yo quisiera ser como Ricky Martin Quiere mejor Cristian o Ricky Martin ¡Cristian! La mismita se ve cuando viene Ricky Martin Mañana está Ricky Martin No, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Mira, a la gente que hace una carrera pública Como la música o la actuación Yo pienso... ¿A quién no le gustaría tener un éxito Como el que... Como el que, por ejemplo, tiene él, ¿no? Yo creo que... Y bien ganado, además Y bien ganado a pulso, a trabajo Desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero... Definitivamente me identifico más con las cosas que hago yo Que con las que hace, por ejemplo, él, ¿no? Estoy muy contento con las cosas que hago yo Y definitivamente sí lucho No para llegar a ser como Ricky Martin Pero para cada día Agarrar una meta nueva, ¿no? Y tú tienes un impulso un poco más creador que él, ¿no? A él le componen Tú componen lo tuyo En ese caso, de repente yo me siento mucho más tranquilo en ese caso, ¿no? Que no tengo un equipo Una fábrica que decide Cómo va a ser Ricky Martin O una persona como él, ¿no? Porque tampoco hay que desmerecerlo a él, ¿no? Pero que se le crea una campaña Que se le cogen... Se le hace un repertorio de 500 canciones Y se llaman los mejores compositores Hay una empresa que se llama Ricky Martin, ¿no? Sí, no, yo creo que... Yo estoy contento con lo que hago Que es componer mis propias canciones Hacerles la música, la letra Participar dentro de las producciones Y al final interpretarlas, ¿no? Etcétera, etcétera Sí, así es Silvana, muchas gracias Y tenemos otra persona que quiere también hacer su preguntita Alo Hola, Cristian, ¿qué tal? Bueno, quería saber si nos podías enseñar el lunar Hola ¿Qué tienes en el cuello? ¿Qué cosa es lo que tengo en el cuello? El lunar que tienes en el cuello ¿Y cómo sabes que tiene un lunar en el cuello? Yo sé que tienes un lunar en el cuello Ajá ¡Todos lo queremos ver! A ver, ponchen a esa chica Ponchenla, por favor ¿Cómo sabes? Yo no sé, yo no sé si quieres venir Pero para que veas que tengo dos No tengo uno Tengo dos Yo siempre digo que Que de repente en algún momento Fui a una especie de... Muéstralas ¡Ah! A ver, muestra las cámaras de los lunares de Cristian Pasa el fondo Es... Vuelve acá ¿Así? Sí A ver, señáralos, señáralos ¿Uno? ¡Vuelve acá! ¡Uno! ¡Le aplauso para ella! ¡Vuelve acá! ¿Sabes qué? A veces pienso que son una especie de... Me molestan ¿Pero son simétricos? Sí, sí Una especie de tornillos de Frankenstein, ¿no? A ti te dirán que hago mejor que a mí Pero me molestan mucho al cortarme el pelo Al afeitarme Me pasan la navaja por ahí varias veces ¿Te las has cortado? Sí, muchas veces Sí, sí, sí Varias veces Bueno, a mí yo tuve bastante buenas también con los tornillos Pero vean, me los han sacado ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo estás? Buenas noches, te hablo de Sara de Santa Anita Hola Sara, ¿cuál es tu pregunta para Cristian? Una pregunta Cristian, buenas noches Eres bien simpático, agradable, sencillo Por eso valió la responsabilidad que tienes Más bien te quisiera preguntar ¿En quién te inspiraste? Para escribir la canción No me acuerdo quién fui Y la otra es Carreteras mojadas ¿A mí en quién te inspiraste? Disculpa la pregunta Pero yo no estaba con Marisol ¿Perdón? Marisol Marisol Reguero ¿Tu pregunta sobre Marisol es cuál? ¿En quién te inspiraste? Para escribir la canción No me acuerdo quién fui La balada Y la otra Carreteras mojadas Ah, ya Ah, claro No, inclusive Carreteras mojadas Y no me acuerdo Que fui Fueron canciones que se escribieron Mucho antes de mi relación con Marisol Fueron canciones que yo estuve con Marisol A partir del año No, ya lo hiciste Imagínate el 94 Y en agosto del 93 O principios del 93 Se empezaron a hacer las canciones del primer disco No me acuerdo quién fui Fue basada simplemente en una idea Que se me ocurrió de un tipo De un tipo que padecía un estado de amnesia Y que se encuentra con el amor de su vida Y quizás no la reconoce Y lo pasean por el barrio donde él vivía Y no tiene idea Y Carreteras mojadas Es quizás un poco la experiencia que vivía durante ese tiempo En el cual yo no tenía trabajo Ahora, Carreteras mojadas Que agarraba el auto y salía y manejaba y regresaba Y me iba a ningún lado Esa canción todavía no se conoce en España No Va a ser publicada Tienen los derechos del primer disco también Piensan editarlo quizás más adelante ¿No les ha gustado a ellos para España esa canción? Sí, lo que pasa es que ellos Saben que promociono yo primero Mojarme ahora Y ellos nos compraron los derechos de los dos discos El primero y el segundo Pero querían ellos El segundo tiene un mejor nivel de sonido Que no tiene el primero Entonces ellos preferían lanzar Primero Mojarme allá como primer disco Y luego lanzar el segundo disco O sea, para ellos No me acuerdo en dónde fui Lanzaron al mercado sin ningún tipo de promoción ni publicidad ¿No? ¿Ha habido realmente una...? Como una especie de colección En una doble caja de este con el otro Una cosa así Un cambio de tema, disculpa ¿Ha habido realmente un roce con Pedro Solesbertis? El dijo, tú dijiste, el otro dijo Sí, no, no, para nada ¿No? Para nada ¿Se explicaron ambos? No, 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 es que nos hayamos explicado ambos Yo creo que... Tuya El agua No, la mesa Así No, yo creo que Que más ha sido el problema que se ha armado por fuera Que es lo que en realidad ha existido ¿No? Creo que a raíz de algún comentario malinterpretado Un comentario que dijo Pedro Malinterpretado por otra gente Se tejieron una serie de ideas y de cosas que en realidad no eran Y no, y para nada, ¿no? Se sigue siendo igual Definitivamente ¿Tú eres tan amigo de él como antes? ¿Ya no...? Sí ¿Los unían en grupo nada más? No, 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 seguimos siendo tan amigos como antes Pero no nos vemos como antes Bueno, tranchambean duro los dos Sí, yo creo que antes teníamos una especie de convivencia Conyugal o algo así, ¿no? Sí, sí, sí Ahora no Ahora yo creo que a raíz del año pasado inclusive Que yo empecé a trabajar más Pero se convirtió en padre por segunda vez Creo que teníamos más obligaciones por otros lados Pero esas cosas No quiere decir que rompa amistad No, para nada Vamos a ver Tenemos un BTR buenísimo Vas a reconocer a Pedrito ahí detrás de este doctor Que recoge inventos por todo el país Le mandan cartas y le hacen probar cosas Es el doctor Petrov con nosotros Buenas, buenas Aquí estamos, buenas nuevamente Mejorando el mundo Pongámonos en el hipotético caso De que trabajamos en una obra Nos gusta montar motocicleta O practicamos algún deporte de alto riesgo Para protegernos Y lo primero que pensamos Es en un casco El problema Este es sumamente pesado E incómodo La solución Nos la propone Laureano de hoy Un casquillo Elástico Está hecho de ocho capas de aluminio flexible Almohadillas De aire comprimido Acá podemos ver a un humano usando el casquillo Vamos a probarlo aquí en el laboratorio Bueno, ahora sí Ha llegado el momento de probar el casquito elástico Acá a mis espaldas tenemos a Aquiles ¿Cómo estás, Aquiles? Él va a probar con su bate de béisbol Por acá, Aquiles, por favor Bastante fuerte y firme, por favor, ¿ya? Vamos ahí a probarlo el casquito elástico Vamos, vamos, vamos Mira, tenemos Cristian, mira lo que hemos conseguido Esta es una edición del país El país es uno de los diarios más serios en España No sé si se capta lo que aquí dice El disco que más suena en toda España Y ahí viene a nuestro compatriota Nuestro amigo, el peruano, Cristian Meyer Algunos que corren la prensa, Cristian Ha criticado algunos, un poco el estilo mío Me dicen que estoy muy sobón La gente esperaba que yo utilizara La supuesta chispa que en algún momento me han podido ver Para burlarme, denigrar un poco y tal y cual Pero yo realmente frente a lo que Cristian está logrando Y frente a la necesidad de que también los peruanos Nos hagamos conocer afuera como la gente afuera entra al Perú Pues ante eso solo puedo mostrar mi admiración Mis felicitaciones Y tú también has tenido con algún sector de la prensa Algunos Hay gente que un poco ha querido canalizar esto Apoyándose en que En que hubo otra gente que haya querido decir Que ha sido un trabajo de imagen más que música o algo así Yo te cuento una cosa que no la he comentado nunca con él Nunca la he contado con nadie Nunca se le ha dicho a nadie Definitivamente hay una primera llegada a España Que fue primero una película y luego una telenovela En el mes de febrero yo viajo a hacer unas escenas Para esta telenovela de Isabela en España Y soy invitado a hacer una serie de entrevistas Y en alguna entrevista dije que yo en realidad Lo que siempre había hecho era música Que estaba, conté la historia como había entrado a la actuación Pero lo que había hecho música En ese instante en España empezaron a llamar Casas discográficas y disqueras A pedirnos citas e inclusive otras ofrecernos contratos Sin siquiera haber escuchado el disco Sin siquiera haber escuchado el disco Una cosa muy triste para mí Porque me demoré mucho tiempo en grabar el disco Disqueras transnacionales La disquera que lanzó Enrique Iglesias La disquera y otras X Que los que les interaba Y que los términos económicos que nos ofrecían eran muy buenos Que habían hecho eso con mucha gente Con gente que ha lecto en telenovelas y eso Y te aseguran 150 o 200 mil copias En menos de 6 meses Los términos económicos eran muy buenos Te haces un adelanto por ejemplo de 100 mil copias Una cosa así Un arreglo económico que ni siquiera tengo Actualmente con la disquera Con la que firmé en España Que es DRO Tú habrás sido consumidor de DRO Igual que yo durante los años 80 Y hasta el día de hoy Con Calamá y Don Rodríguez De DRO sí, sin ganas Ducandú Los Inestos Total Y Alaska Y Gabinete Caligari Mucha gente Tremendos grupos Mucha gente Esta gente recibió el disco por una casualidad Sin conocerme Y después de escuchar el disco Llamaron a Perú y dijeron Nos ha llegado un disco de Cristian Porque la recepcionista De una amiga peruana Que un día le envió el disco ¿Por qué llamaste con ellos Si no con aquellos que Por el rubro Que Por lo que me ofrecían ellos Porque ellos me llamaron Por la música que está grabada en el disco Es una música que yo hice Es una música que yo me tardé en componer En escribir Porque la campaña de marketing Y de promoción Que tiene esta disquera Se basa en la música No me hacen cantar a mí solo Me hacen cantar con una banda Si no tengo una banda No canto En este viaje a España He tenido tres o cuatro bandas Que me han acompañado por toda España Tú no querías un globo inflado A través de tu presencia Y el plan de marketing Y promoción que te ofrecían Las otras disqueras Era más de De cantar como solista De pasarte con el micro Entre las El galán Entre las mises Y esas cosas Y era un poco utilizar tu imagen Para eso Y era una cosa que a mí No me cuadraba Entonces yo dije Y tú entras a DRO Y parece una fe de locos Porque la gente que está ahí Mínimo pelo azul Sí Pero era donde más como me he sentido Una gran empresa Independiente Por cierto Propiedad de la Warner Claro El disco tiene inclusive Una división de Warner Pero me da muchísimo gusto Que esta gente Me haya buscado Por la música que escuchó Después de mucho tiempo Y no por lo que Sabía Porque inclusive No tenían idea De que yo había hecho Una telenovela Que había salido en España Y eso Qué bien Qué bien Cristian Bueno Te deseo muchísima suerte Ya la estás teniendo Mucho trabajo Le ha costado a Cristian Gracias Estaba planeado quedarse Él quería quedarse unos locos Pero parece que te has sentido cómodo Y te agradecemos mucho Tu presencia aquí Tenemos un regalo para ti Gracias Para que Porque hagas tus ojos Bueno aquí lo tienen A Cristian Un aplauso para él Para cuando entres a la vijera Bueno se va señores y señores Gracias Gracias por estar con nosotros Mañana Castañeda Lozio con nosotros No se lo pierdan Hasta mañana A las 10 de la PMI Just